¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero vas a... Et incentivar... Silencio. Ese güey está más muerto que vivo. Ahí está. ¡Oh! Tanque, 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 tanque. Hay unaki Superman W jarabe. Viene tanque, viene tanque, viene tanque Estoy muerto Se metió uno, se metió uno Ah, verga De atrás, de atrás, de atrás, Estefo, Estefo, Atrás del carro, güey Acá atrás, güey, atrás de dónde aparece el carro Marta, 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 Marta Ahí está, ya tengo la armadura Arriba, arriba Ya, se ha murió Hago ulti Ok, creo que... Solo activarla Hackeado Estoy hackeado, güey Neta Veo cosas en cámara, neta Arriba, arriba, arriba Muerto Llegas de enfrente todo, güey No, 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 no Arre Vamos de nuevo Está de su pinche respawn, güey De atrás de este fuego van a llegar al carro wey Muerto muerto Me alcanzo a matar wey Te tengo en la mira Es que las asistencias te las cobran como eliminaciones tambien wey Si junta ciertas asistencias no Es lo que deberian de hacer en H1 wey Por eso sale uno con tantas eliminaciones Si man Es lo que deberian de hacer en H1 wey Voy de tanque, voy de full Eh, a ver, fíjate No, no te puedes unir wey, aguanta, ya casi termina Ganamos este, ganamos ya no wey Ya no sigue otra Este fue de arriba wey Este fue de arriba wey No veo a nadie wey Están hasta el fondo wey H2 Están hasta elstone T professor Que normal Se ríeS H2 Ham Soared Soared Alse H2 H2 ¡El carro! 2 trizas el batiz Ahí está ¡Aú! 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 ¡Ah! ¡Sí, perro! ¿Qué, Pampu? ¡Aú! ¡Estoy cagando a la gorrilla! ¡Eso es en serio! ¡Tiempo esto! ¡Eso es en serio! ¡Tiempo esto! ¡Tiempo esto! ¡Fendejo! ¡Vuela! Ya ganamos... Ay, no salimos... ¡Sí, equipo perfecto! ¡Por el fin de semana nomás! ¡Ja, ja, ja! ¡Guasha, eh! ¡Guasha, guasha, guasha, guasha! ¡Guasha, guasha, guasha! ¡Guasha, guasha, guasha, guasha! ¡Guasha, guasha, guasha, guasha! ¡Oh, jumpa! ¡Ah! ¡Veinte! ¡Veinte, poco! ¡Veinte! ¡Me voy a... tengo que comprar el juego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya va a estar... va a estar gratis solo de viernes a domingo tú, Diego. Por si lo quieres descargar. ¡Tienes tiempo, perro! ¡No! ¡No! ¡No!